Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Lo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron la mañana de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 El primer dibujo que nos enviaron la mañana de hoy nos llegó desde Managua. Su autora es una niña de 8 años. El siguiente dibujo nos llega desde la isla de Ometepe y su autor es un niño de 12 años. El otro dibujo nos envía una niña de 12 años desde la capital Managua. Desde Granada nos envía una niña de 11 años su dibujo. El siguiente dibujo nos envían desde la ciudad de Ocotal y su autor es un niño de 15 años. Desde la capital Managua una niña de 12 años nos envía su dibujo. Una niña de 9 años nos envía su dibujo desde León. Desde la ciudad de Managua un niño de 9 años nos envía su dibujo. El siguiente dibujo nos lo envían desde la capital Managua y su autor es un niño de 7 años. Y el último dibujo que nos enviaron la mañana de hoy nos llega desde Ciudad Sandino y su autora es una niña de 11 años. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente. Que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El país que yo quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.